¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van las cosas? Bueno, ya somos cinco o seis conmigo. Vamos a esperar un poquito que se vayan incorporando. Estoy enviándoles una información al WhatsApp. ¿Cómo están ustedes? Les envié al WhatsApp una información que compartí también en el otro grupo. Está en el grupo de WhatsApp ya, que es una bolsa de alimentos solidarias que la prefectura va a entregar a quienes no han recibido bonos, ni están recibiendo salarios de instituciones municipales, ni privadas, ni tampoco instituciones de la gobernación de Santa Cruz. Dicen que es una bolsa como para 15 días. Para quienes no han recibido ningún tipo de bonos. Entren ahí cualquier cosa y revisen, ¿verdad? O si tienen alguna persona a quien reenviarle esta información, háganlo porque me parece además importante. ¿Sí? Por eso se los puse en el grupo. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Lady? Sí, dicen buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Dime. No, solamente estaba diciendo que sí, ya estábamos completos porque pensé que ya estaban pasando clases como vamos cinco minutos tarde. No, aquí miren, estamos tres, seis, nueve, diez, once. Hay alguien que me habla aquí que no está en el grupo. Un momentito, le voy a enviar el enlace y ya vamos a comenzar y que los otros se vayan incorporando así. ¿Está bien? Les voy a enviar el enlace para el grupo. No sé cómo a estas alturas, hay personas que no están en el grupo, no lo entiendo, pero bueno, seamos una vez más flexibles y comprensivos. No sé cómo a estas alturas, hay personas que no están en el grupo, no están en el grupo, no están en el grupo, no están en el grupo. Podemos hacer las alturas, hay personas que no están en el grupo, 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 no están en el grupo. Bien, perfecto. Listo, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Los otros se irán incorporando más adelante. Me interesa sobre todo dos cosas hoy. Vamos a ver, ante todo quiero preguntarle, ¿están conectados ustedes a través de Wi-Fi? ¿Cómo están conectados? No le dicen, yo estoy a través de megas. Uy, Dios mío. Ya, de todas maneras, Leidy, tú manejas, revisa lo de la economía y esto, la clase se está grabando, de tal forma que después la puedes ver de forma asincrónica, ¿no? Por eso pregunto, porque siempre me preocupa si hay quienes están conectados por megas. ¿Qué te pasa, Patricia? ¿Cuál es el tormento? Bueno, entonces dos cosas quiero ver hoy con ustedes. Una es lo que tiene que ver con el parcial. ¿Ya ustedes le han hablado a algún otro profesor sobre el parcial? ¿No les han hablado todavía? ¿Es la primera clase del día hoy? Aún no. En mi caso, Liz, no se ha comentado eso acerca de los parciales. ¿Qué se ha dicho? No se ha comentado nada todavía. Ah, ya, perfecto. Bueno, bien. Nosotros llegamos a dar, ¿cuántas clases? ¿Una? ¿Una, verdad? ¿Solo una? Presenciales, presenciales. Presenciales. Sí, la primera. Ya, entonces, está estipulado que podamos hacer el parcial a partir de la cuarta clase. Y si yo, y esta sería nuestra tercera clase, ¿verdad? Esta sería nuestra tercera clase contando la presencial, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, nos quedaría una clase más y ahí haríamos entonces el parcial. A ver, lo primero, quiero que estén tranquilos porque vamos a hacer el parcial con un trabajo. Un trabajo que va a tener dos partes y una de las partes ya ustedes la están avanzando. Voy a compartir pantalla para mostrarles, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar. Me recuerda, me revisan siempre, que se vea, me dicen, se ve, se está viendo, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Sí, se está viendo. Genial. A ver, tranquilos. Miren, nosotros estamos trabajando en los elementos que están en verde, ¿verdad? El tema, la situación problemática, la formulación y el objetivo general. Esos cuatro elementos. A esos cuatro elementos le vamos a agregar para el parcial, previa clase, ¿verdad? Y previo compartir y explicar todo y revisar materiales en plataforma. Le vamos a agregar los objetivos específicos, la delimitación y la justificación. Ese avance sería la primera parte del parcial. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Comprender, o sea, comprender, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de avance del perfil que tienen que tener para el primer parcial? ¿Se entiende? Le dicen, buenas tardes. No, no le entendí esa parte. Bueno, tenemos un examen parcial, ¿verdad? Ese examen parcial sería el avance del perfil. Lo que está en verde es lo que ya ustedes han estado trabajando. A eso le agregaríamos previa clase, ¿verdad? Los objetivos específicos, la delimitación y la justificación. Esos seis elementos, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 1.6 sería el parcial. Presentar ese avance. ¿Ya se entiende? Sí, le dicen, ya lo entendí, gracias. Perfecto. Ahora, esa sería la primera parte del parcial. La segunda es un trabajo teórico, ¿ve? Primer parcial, primera parte, avance del perfil hasta aquí, hasta el 1.6. Ahora, la segunda parte del trabajo, del trabajo parcial, sería un trabajo teórico que implique el análisis de su problema de investigación a la luz de los cuatro principios de la epistemología. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, si ustedes quieren, para poder hacer una clase más la próxima semana. O el martes o el viernes. En horas de la tarde. Nos vamos a poner de acuerdo por el grupo de WhatsApp. En esa clase, yo les explicaría el trabajo teórico que tenemos que realizar. Que sería el complemento del avance del perfil. ¿Qué quiere decir? Que nuestro examen parcial va a contar de dos partes. Esas dos partes van a ser trabajos que yo voy a abrir en la plataforma para que ustedes los coloquen ahí. Hace falta ver el micrófono ese que está haciendo un ruido ahí. La primera parte es el avance del perfil en estos elementos que están acá. Y la segunda parte es el trabajo teórico que implica analizar su problema de investigación. ¿Verdad? A la luz de los cuatro principios de la epistemología. Voy a salir de aquí para que vean dónde está la información. Que previa clase que hagamos el martes o el viernes. Que la próxima semana les va a permitir hacer el trabajo. También cualquier duda sobre eso, ya sabemos que podemos vernos por internet. Está en esta presentación. ¿Verdad? Esta presentación que dice, la producción del conocimiento, epistemología e investigación científica. Esa presentación a su vez está aquí en la plataforma en la unidad 1. Dicen que apaguen sus micrófonos, no se escucha muy bien. Voy a cerrarlos un momento. Voy a salir de aquí. Ya. Listo. Todo el mundo en silencio. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo. Ya, aquí. ¿Ven? Unidad 1. Aquí está la presentación. La producción del conocimiento, epistemología e investigación científica. Esas son las unidades que ustedes han trabajado, ¿verdad? Ahora, para el foro, ¿verdad? Los foros. Ahora, vamos a salir para entrar a la presentación. Muy bien. Esta es la presentación que explica qué cosa es la epistemología y explica los cuatro principios que le permiten a la epistemología estudiar cómo se obtiene el conocimiento a partir de las circunstancias en las cuales se realizan los descubrimientos científicos. Circunstancias históricas, psicológicas con respecto a los investigadores y sociológicas también con respecto al contexto social y a los propios investigadores. Esos cuatro principios son los siguientes. El principio de la objetividad, el principio de la concatenación, el principio del desarrollo y el principio del análisis histórico lógico, el análisis de lo histórico y lo lógico. Estos principios están explicados aquí en la presentación, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer es aplicar estos principios al tema que usted ha escogido. Por eso dice, explicar el tema a la luz de los cuatro principios de la epistemología. A ver, pregunto, ¿alguien me dice algún tema que esté investigando? ¿Alguien me dice su tema para que lo usemos como ejemplo? Hola, hola. Yo le hice a ver. ¿Quién me habla? No, Nancy. Nancy, a ver, dime. El micrófono de Eric, que lo cierre. Dime, Nancy. Actividad de un centro de apoyo escolar infantil. Ya, un centro de apoyo escolar infantil, ¿para quién? O sea, sería estudio de factibilidad para la creación de un centro de apoyo infantil dirigido a qué? ¿Cómo dice? ¿Y en qué les va a brindar apoyo? Apoyo escolar en general y, o sea, las deficiencias que tengan ciertos estudiantes y se pretende alguna, como, por ejemplo, algún instrumento, algún manualidad, cosas así en tiempo libre de los niños. Ya, perfecto. A ver, mira. El principio de la objetividad, que es el primero. ¿Qué plantea? La investigación que yo me estoy planteando. Mi problema de investigación es objetivo. Existe realmente. ¿Cómo tú te apoyas en esto? En tu situación problémica. Tú tienes niños que tienen problemas escolares y que necesitan, ¿verdad? Ser apoyados. Entonces, ahí tú tienes la objetividad. Mi problema es objetivo. Existe en la realidad. Estoy hablando de niños que tienen problemas escolares y que necesitan ser apoyados. Y por eso yo voy a hacer un estudio de factibilidad para crear un centro que ayude a estos niños, ¿verdad? En la dimensión escolar y también quizás en otras dimensiones. ¿Se entiende? Eso iría en el principio de objetividad. 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 Objetividad, ¿qué quiere decir? Es real. Existe. Es objetivo. Yo puedo palparlo, demostrarlo, comprenderlo, porque existe en la realidad. ¿Se entiende? Bueno, tú lo entendiste, Nancy. Los demás comprendieron con el ejemplo que estamos poniendo. De todas maneras, vamos a tener una clase especial para esto. Yo estoy acercándolos al parcial para que tengan una idea, pero todavía no tenemos la fecha. Va a ser después de la cuarta clase. Yo les avisaré. Vamos a hacer clases previas para prepararnos. Revisar el avance del perfil. No tengan preocupación por eso. Lo que me hace falta es que comprendan lo que estamos hablando. ¿Quién me habló? ¿Hola? Sí, dice este. Sí, la boca. Una consultita aquí. A ver, Georgi, Georgi, por favor, cierra el micrófono que se está. Hay un niñito ahí y se está escuchando todo. Dime, dime, Oscar. Ya, Oscar. Hola. ¿Se escoge un principio o hay que tomar los cuatro? No, los cuatro. Vamos a ir analizando nuestro problema a la luz de cada uno de los principios. ¿Está bien? Vamos a ver, Nancy. Vamos a continuar entonces con este ejemplo. Nancy. Ya, sí. El segundo principio. ¿Cuál es el principio de la concatenación? Ningún problema está desconectado de muchos elementos que lo condicionan. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un árbol de problemas? Ese árbol de problemas, ¿qué les indicaba? Las causas, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, el principio de concatenación es tener en cuenta los elementos que conectan con ese problema que usted está estudiando. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que conecta con este problema que usted está estudiando? Las causas. O sea, usted está planteando un, este centro de apoyo, precisamente porque los niños tienen estos problemas que están provocados por determinados factores que pueden ser educativos, que pueden ser familiares, ¿verdad? Que pueden ser de la formación, de la educación que están recibiendo en el colegio, de dificultades, problemas que hay en ese colegio con los profesores. Entonces, ese es el principio de la concatenación. ¿Cómo mi tema y mi problema se conecta con otros elementos? ¿Verdad? No está solito, no es una isla aislada. Está conectado con otras cosas que lo condicionan incluso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese sería el segundo. Ahora, el principio de desarrollo. Dicen, perdón. Sí. Dicen, perdón, una consultita. ¿El tema de la compañera es un problema de desconocimiento o de solución? De solución. ¿Por qué ella está aplicando? De solución. Porque ella está proponiendo, ¿verdad? Un centro de ayuda. ¿Verdad? Centro de apoyo. No me acuerdo cuál fue el término que usó. Para ayudar a estos niños. Entonces, es un problema de solución. Ah, los niños tienen este problema. Y yo estoy pensando en generar un centro de apoyo para hacerlo. Pero no estoy planteándome hacerlo. Estoy planteando un estudio. Tú estás planteándote un estudio de factibilidad, ¿no? Sí. Exacto. Un estudio de factibilidad para ver si es factible realizar este centro. Ya, perdón. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, ahí en el principio de concatenación, iría lo que son, englobaría lo que son las causas y los efectos. Exacto. Causas, efectos, por qué esto pasa, por qué se está haciendo necesario. No está desconectado de muchos elementos que lo condicionan. Ese es el principio de la concatenación. Ahora, el tercero. Gracias, Lidia. No, por nada, Lidia. El tercero, si conectamos con el mismo ejemplo, el principio de desarrollo, ¿cuál es? Entonces, ah, esto no es nuevo. Nosotros no nos hemos dado cuenta ayer, ¿verdad? De que a los niños le hace falta, perdón, que los niños tienen estos problemas que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la lectoescritura, que tienen que ver con comportamiento. Eso no nos dimos cuenta ayer. Eso viene pasando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y tiene determinadas causas. Vuelves a las causas. Y tiene determinadas causas que están en el universo educativo, en el universo de la familia, en el universo de las características del barrio, ¿verdad? En el cual están enclavados estos centros educativos y viven la familia. Entonces, el principio de desarrollo es comprender cómo ese fenómeno viene desarrollándose en el tiempo. A lo mejor los niños son hijos de familias inmigrantes, o sea, han venido de otros departamentos. O sea, ¿cuántas cosas pueden haber? Por eso se van concatenando, si ustedes se dan cuenta, y vamos a usar el término del principio dos, un principio con otro. Primero, mi principio es objetivo. Segundo, porque existe. Ahí está en la realidad. Yo lo puedo ver. Tiene manifestaciones concretas. En segundo lugar, mi principio se conecta con otros elementos, causas, consecuencias, con problemas que son sociales, con problemas que son educativos, ¿verdad? Que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con una serie de elementos. Y eso, ¿qué ha hecho? Ha hecho que este problema se desarrolle de esta forma, desde un tiempo determinado hasta el momento en que usted está observando el fenómeno. ¿Hasta ahí estamos bien? Es explicar cómo se ha desarrollado el proceso. ¿Se entiende? El micrófono de Pamela está, el micrófono de Pamela está sonando, ya. Y entonces, ¿cuál es el cuarto principio? De todas maneras, recuerden que vamos a tener una clase para esto. Ya ustedes saben dónde está la presentación. Vamos a entrar en el cuarto principio. Aquí está explicadito, miren, los principios. Y después usted tiene, vamos a ampliarlo. Después usted tiene el principio de la objetividad, el de la concatenación y el de desarrollo. Vamos ahora a ver el principio, perdón, el principio de análisis, que es este, ya vimos el de desarrollo, de análisis histórico lógico, el análisis de lo histórico en lo lógico. Volvamos atrás. En el principio de desarrollo, ¿verdad? Usted planteó cómo el fenómeno que usted está estudiando se ha desarrollado en el tiempo. Desde que comenzó hasta acá. Cómo ha ido incluso complicándose, ¿verdad? Y haciéndose más complejo este fenómeno que usted está estudiando. Ahora, ¿cuál es el principio de análisis histórico lógico? Es comprender la lógica de ese desarrollo que ha tenido el fenómeno. ¿Verdad? Por ejemplo, usted dice, los niños tienen graves problemas de lectoescritura. Y estos graves problemas de lectoescritura que tienen los niños están relacionados directamente porque los niños no tienen un hábito de lectura, porque no les ha sido inculcado un hábito de lectura en la casa, en la familia, tampoco en la escuela. Y por lo tanto, al no leer, ¿verdad? Ellos tienen dificultades para escribir, porque la mejor forma de construir, ¿verdad? Un lenguaje escrito es a partir de leer, ¿verdad? A partir de estar en contacto con las palabras escritas. Pero además, hipotéticamente, puede haber habido determinados problemas en la impartición de las asignaturas que tienen que ver, ¿verdad? Con la literatura, ¿verdad? Con el español, con estas materias en las cuales el niño tiene que ir desarrollando capacidades, ¿verdad? Capacidades de lectoescritura. Entonces, ese es el sentido, la lógica. Ah, esto es así, lógicamente. Esto es así, lógicamente, ¿por qué? Miren las cosas que han ido pasando. Y estas cosas que han ido pasando, lógicamente, traen como consecuencia que los chicos tengan problemas de lectoescritura. ¿Verdad? Igual, ah, los niños tienen problemas que tienen que ver con la alimentación, con desnutrición, con falta de vitaminas. Ah, ¿y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con las dificultades por las cuales pasan las familias, ¿verdad? Porque estamos hablando de familias de muy bajos recursos, familias de una calidad de vida muy difícil. Que entonces, por lo tanto, eso se refleja en la alimentación de los niños. Y está haciendo que ese desarrollo psicofísico no sea el que tendrían que tener porque su alimentación tiene problemas. Por estas las razones. Por lo tanto, es lógico que esto pase. ¿Se dan cuenta? Ese es el sentido. Entonces, si recapitulamos los cuatro, ¿verdad? Mi problema es objetivo. Existe en la realidad. Lo puedo ver, lo puedo demostrar. Mi problema está conectado con otras cosas que son sus causas y sus consecuencias. Con fenómenos y determinados elementos que son sociales, ¿verdad? Que son educativos, que son familiares, que tienen que ver con el barrio, con el espacio en que vivimos, que tienen que ver con las condiciones del colegio. Las condiciones de los colegios han mejorado muchísimo, menos mal. Pero antes no era así, ¿verdad? Y por lo tanto, este fenómeno, este problema que yo estoy estudiando, se ha desarrollado, ya estoy en el principio de desarrollo, se ha desarrollado en el tiempo de una forma determinada. Y este nivel de agudización que tiene hoy mi problema, que tiene hoy esa realidad que yo quiero cambiar, ha ido haciéndose más profunda y más compleja porque ha ido agudizándose. Y ahí entro en la lógica. ¿Y por qué ha ido agudizándose? Porque las condiciones sociales de los niños y la calidad de vida de los niños, lejos de mejorar, ha empeorado. Porque hay una serie de dificultades que tienen que ver con el barrio, que tienen que ver con los espacios, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con delincuencia, con pandillas que hay en esos lugares. Entonces, fíjense, la lógica de por qué las cosas son así. Entonces, esos son, voy a salir de aquí, esos son los cuatro principios. Entonces... ¿Te hice una pregunta? Sí. Dime. ¿Esto es un proceso? O sea, es decir, ¿hay que hacer los cuatro puntos? Claro. No, hay que hacer los cuatro puntos uno por uno. Y uno te va llevando al otro y tú vas explicando tu problema a partir de los... de cada principio. Ya. No se asusten. Es sencillo. Cuando uno empieza a llevar, a entender la comprensión de su problema, desde el objetivo, desde cómo se conecta con otras cosas, de cómo se ha desarrollado en el tiempo, desde la lógica de ese desarrollo, eso va a fluir naturalmente. Y usted va a dividir, entonces, ese trabajo en los cuatro principios. Yo les voy a dar la estructura del trabajo. Van a empezar a partir del tema problema de investigación y a partir de ahí van a ver el objetivo, la concatenación, el desarrollo y la lógica de ese desarrollo. ¿Está bien? Entonces, voy a salir de aquí para ir otra vez al documento del parcial que es este. y aquí ya entonces lo tenemos claro. ¿Verdad? Mi parcial va a tener dos partes. Recuerden, todavía no tenemos fecha, nos falta una clase. Yo quisiera que trabajáramos una clase el martes en algún horario que podemos definir. Puede ser martes o viernes. La semana que viene que nosotros no tenemos clase para que podamos ver ahí estos principios y tenerlo todo claro. Incluso, usar algún ejemplo como hemos hecho ahora. ¿Verdad? Y entonces, tenerlo todavía mucho más claro. Ustedes saben que tienen la presentación en PowerPoint. Está en su plataforma. Pueden leerla y pueden empezar a ir practicando ya de aquí al parcial. Entonces, mi parcial va a tener dos partes. La primera es el avance del perfil desde el punto 1 ¿Verdad? Hasta el punto 1.6. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte y la segunda parte sería un trabajo teórico que en el que usted analice su problema, su tema, problema de investigación a la luz de los cuatro principios de la epistemología que ya hemos visto. Ese sería el trabajo. Yo voy a abrir dos trabajos en plataforma que digan examen parcial o evaluación parcial. El primer trabajo para que incorporen el avance del perfil y el segundo trabajo para que hagan ¿Verdad? Esa producción teórica de analizar su problema, su tema, problema de investigación a la luz de los cuatro principios de la epistemología. Entonces, ese sería el trabajo parcial, el primer parcial. Dos trabajos que conforman uno. Recuerden que el parcial, no recuerdo con exactitud la ponderación que nosotros vimos, pero está entre 20 y 25% de la nota sobre 100, ¿verdad? Sobre 100%. ¿Alguna duda? ¿Pueden parcial? un proceso. ¿Perdón? Preciado, disculpe, esta, les rogaría si pudiese colocarlo en la plataforma, estas guías que nos está mostrando. ¿Todo esto está en la plataforma, mi cielo? Ya, gracias. Todo, todo está en la plataforma. Esto que está aquí, míralo aquí, es elemento del perfil de la investigación, protocolo de investigación de la Universidad Anur, ¿todo está en la plataforma? ya, ya, sí. Lo que pasa es que yo he hecho esta, esta, lo he marcado, pero he marcado sobre lo que está ahí. De todas maneras, si ustedes quieren, yo le envío esto, le envío esto, lo tengo en la plataforma para que lo tengan así como está, pero, pero es el mismo que está en la plataforma. Sí, ¿quién me hablaba? licenciado, se lo agradecería, por favor, para que que nos juzguemos en base al examen. Listo, Fabiola, una consulta. Los exámenes, digamos, usted dice que esto, esto lo va a subir como trabajo en la plataforma, y esa nota de la plataforma es la que va a valer para el primer parcial? Exactamente. Ah, ya. la calificación, la calificación, del avance de su perfil, ¿verdad? Ajá. La calificación del avance de su perfil más su trabajo teórico son la, en la nota de su parcial. En mi caso, por ejemplo, recuerden que es un solo parcial. Sí, dicen, en mi caso, por ejemplo, yo estoy sin el acceso a un ordenador y le he estado mandando No te escucho, Lady, se cortó. Vuelve, vuelve a repetirme. Sé que no tienes computadora. ¿Y qué, cómo estás haciendo? Le estuve mandando mi tema por el WhatsApp y usted me hizo las observaciones correspondientes. Ahora, si esto hay que subirlo luego a la plataforma para que sea evaluado como un parcial. como sería en mi caso, digamos. Ya, a ver, tú tienes la posibilidad de escribirlo a mano. Exacto. Ya, entonces, escríbelo a mano y hazle unas fotos con el celular. Ya. Y entonces, lo envías como JPG en PDF. Lo conviertes de JPG a PDF. Se puede hacer eso. Ah, ya, muy bien. Tú no tienes computador, entonces creo que no puedes hacerlo en el celular. Ya, lo envías como JPF. Como JPG. JPG, perdón, JPG. Ya le hice. Sí, porque no puedes convertirlo a PDF. Si tuvieras computador, sí podrías convertirlo a PDF. Pero lo puedes enviar como JPG. ya después nos ponemos de acuerdo como, ¿está bien? Hola. Nos quedan dos minutos. Nos volvemos a conectar, ¿verdad? Por el mismo enlace nos volvemos a conectar. Porque quisiera ahora en la segunda parte primero ver qué dudas hay con respecto a lo que hemos visto y en la segunda parte analizar de forma o sea aquí en vivo analizar de forma sincrónica analizar algunos de los temas que ustedes tienen a partir del trabajo que tienen que hacer de tema situación problemática ¿verdad? Situación problemática y objetivo. Analizar aquí a la vista de todos algunos de los temas para que cualquier duda que haya se esclarezca ante todos ¿no? ¿Alguna duda con respecto al parcial ya? Hola. Licenciado una consulta o sea que todavía no tiene fecha usted nos va a decir qué fecha va a ser el parcial Sí, sí recuerden esta es nuestra tercera clase el parcial voy a salir acá el parcial es después de la cuarta clase ya licenciado contando la clase que dimos ¿verdad? presencial hemos dado tres virtuales ¿no? Sí entonces entonces esta es la segunda ¿esta es la segunda? Sí entonces hemos dado tres clases contando la clase de presencial todavía tenemos que dar una cuarta clase y después de esa entonces hacemos el parcial el examen el examen que son estos trabajos que ya se los estoy haciendo la introducción para que ya tengan claro y estén tranquilos ¿verdad? y tranquilos ya licenciado se le agradece y todavía puedo ver cómo puedo saber que me corrigió mi trabajo no me aparece en la plataforma ya a ver ahora vamos a ponernos de acuerdo vamos a entrar otra vez ¿verdad?